¡Vamos a aparcar! Por fin puedo tocar el mar Creo que iré por allí Es algo que siempre he echado mucho en falta donde vivía antes el mar Interiorizar con mi yo Sentirme plena con la naturaleza Hoy, martes 26 de abril, con la luna creciente, es el mejor día para hacerlo Aire puro ¡Vamos! 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 Y ahora sí, en plena paz con la naturaleza, creo que es hora de conocer la ciudad ¡Vipi! ¿Usted tengo que hacer yo un bocata o algo? Bueno, yo no sé, su hija se percibe a mí, pero yo no soy Elvira, no sé qué me habla Yo me llamo Aura ¿Quieres hacerle un bocadillo de enchilisado? ¿Cómo ha dicho que se llama? Yo me llamo Aura, Aura Nocturna, he vuelto, bueno, he venido después de un tiempo por aquí por Londres de vuelta Y bueno... Pues no No soy su hija, desde luego Pues entonces me he equivocado, eh, disculpa usted señorita Sí, es que le ha echado un golpe, sacamos malito ¡Madre mía! Perdónale, Aura Necesitan que le lleve al hospital o cualquier cosa, está bien Sí, sí, llamamos a nosotros, pero si quieres venir te vente, eh La verdad que sí, Paula Aura, Aura Aura, Aura 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 de las energías, del Aura, de la vida Aura Eh, sí, bueno, Paula Aura, Aura Aura, sí Aura Aura, sí Aura, sí, venga, vamos para allá, si les puedo ayudar en algo Sí, por favor, que mi amigo está sacado malito Paula ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está gomitando? ¿Está gomitando? ¿Está gomitando? Sí, necesita revisión médica urgentemente, desde luego Oye, ¿te permite una preguntita? Sí Yo creo que este hombre no llega vivo al hospital, desde luego, eh Es que me voy a morir aquí, eh A mí había parecido haber ahí un cuenco y una cuchara, esto todos juntos yo te lo meto en el cuenco, eh ¿Qué? Además tiene buena pinta la lentea ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Fíjate hombre, voy a comer el cuenco ¿Has sacado a Bolt? A ver si se va a cagar en el sofá Sí, sí, papá, sí, sí Vale, listo, tengo ahí aparcado el vehículo, así que si queréis ir ¿No queda una cucharadita de vómito? Ah, ehm, 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 no gracias Bueno, que se ha caído ¿Está bien? Está intentando, bueno... Eh, eh, ehm No me lo puedo creer Ya viene la policía ¡Madre mía! Siempre lo he visto ¡Socorro! ¡No se coge! ¡No se coge! ¡No se coge esto! ¡Hostia! Sí, sí, cogerle, por favor, vamos a llevarle a un hospital rápido, eh Vale, vale Yo lo cojo, al momento, por favor ¡La vela, la ambulancia! Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Está bien? Soy una oruga ¿Está bien? No le veo muy bien, la verdad ¿Está bien o está...? ¡Hoja de morir para comer! ¡Ahí va! Creo que está loco, eh Agente, creo que ha tomado pelo, eh ¡Ay! Madre mía, cómo grita el condenado ¡Cuánta lucecita! ¿Esto es el cielo? ¿No te puedes montar atrás? ¡Socorro! ¿Qué le pasa? Soy una oruga Tengo que crisalidar en un capullo Sí, bueno, está un poco... Se nos acaba el universo Delirante Dale, dale Auna, tía Dale Soy profesor de chino mandarín Soy tornero fresador Eh... ¿Os puedo hacer una pregunta? Ha tomado algo... Soy abogado Ilegal Seguramente haya tomado setas de un sinógeno El rey es mi padre ¿Tú qué prefieres? ¿Una tortilla de patatas o que te devuelvan siete cajas valerianas? Si es con cebolla, yo creo que la tortilla Pues cómeme la poña ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿A quién no le va a gustar un bantisterio del siglo III romano? ¿Del siglo XX? Ay... Me estoy mareado, voy a vomitar Vale, creo que voy a meter tercera porque creo que así no llegamos al hospital, desde luego, eh Soy un culo gigante Tengo el poder en mis manos Eres una ave rapaz Eres una ave rapaz Eres una ave rapaz en el bosque Soy una ave rapaz en busca de la presa ¡Hostia tío, que no lo he enchufao! ¡Ay! 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 Mierda de amor, es hermoso Me lo puedo meter lo que sea que se nos marea Soy de Lopus Vale, vale, vale Soy de Lopus, soy un Kiko Yo tenía un canal de YouTube que molaba Yo era un youtuber de prestigio ¿Y qué pasó? Y ahora mírame, en la mierda estoy ¿Eres tú John Wayne? ¡Dale, dándela, Laura! ¡Aura! 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 Sí, 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 corremos ¡Qué guay! ¡Pisa, pisa, que se muere! ¡No! ¡Mi tapicería! ¡No, hombre, no! ¡Madre mía! ¡Mi tapicería es nuevo, no! ¡Raúl! ¡Madre mía! ¡Pf! 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 ¡Madre mía! Esto será cargo más tarde, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué huele aquí? ¿Qué ha pasado? ¡En un puerto italiano! ¡Italiano! ¡Afecta pizzería! ¡Al sur de la montaña! ¡Vive nuestro amigo Marco! ¡En una oven de morada! ¡Que no te pones el semáforo, por dios tía! Es que creo que necesito parar a vomitar ¡Me huele muy mal! ¡Madre mía! ¡Pero no aguanta, que estamos aquí ya! ¡Listo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vas, Oruguita? ¡Por aquí, por aquí, Pepe! ¡Por aquí! ¡Madre mía! Oye, ni siquiera sé vuestro nombre y ya os he hecho de chofer, eh! ¡Me debéis una bastante grande! ¡Sí, lo sé, Paula! ¡Aura, Aura! ¡Aura, Aura! ¿Ogo? ¿Ugo? ¿Ugo? ¿Agua? ¡Agua! 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 ¡Agua mayor! ¡Vale! ¡Ewe, vale! ¡Perfecto! ¡Un placer, Ewe! ¿Cómo le anda, reina? ¡Hola, buenas! Eh, bueno, hemos traído aquí a un señor un poco, no sé, en estado de embriaguez. ¡Pero qué belleza! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien que le queda eso que se le puso de la frente! ¡Ah, muchísimas gracias! ¿Cómo se le llama usted, reina? Yo me llamo Aura. ¿Y usted? Aura, yo le soy Melinda. Encantada de conocerla. Un placer, Melinda. Bueno, está un poco en apuros, creo que necesita ayuda. No sé si usted trabaja aquí. No, yo no laburo acá. ¡Ah! ¿Ha hecho los deberes? Estoy colapsando. ¿Ha hecho los deberes tu hermano o no? José Luis, si usted dice que se divorció, le anda desesperado. Yo no estoy casado. ¿Yo quién soy? No sé nada. Bueno, creo que ha sido un fuerte golpe. Es que se le divorció a un hombre hace dos semanas. Y se anda desesperadito pedido. ¿Qué era el del golpe de la cabeza? Es que no sé, yo he llegado y estaba en el suelo arrastrándose, diciendo barbaridades, y no lo sé. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Y salsa tartara. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver. Pues la verdad es que me lo he encontrado en el gimnasio operándose con alguien y ya estaba malamente. Y luego ya viniendo para acá, vomitado, y pues... En mi capicería. En mi capicería. ¿Es que no está borracho? ¿Es que le han dado un golpe en la cabeza? ¿Está mareando? Sí, está como delirando. No sé exactamente qué pasa. Ah, vale, vale, vale. Yo he entendido que estaba borracho. Pido que se marche. Pido que se marche. Pido que se marche. Pero, pero... Ewe se va, se va, se va, y no está en condiciones de ir solo. ¿Pero y el enfermero? Pues no lo sé, están intentando tratar de saber qué ha pasado. ¿Tú sabes algo? ¿Ha tomado algo? ¿De verdad que no va en estado de embriaguez? No, no, es que se ha peleado. Y le han dado un... ¿Se ha peleado? Un margorpe. ¿Con quién? ¿Pero no habéis denunciado a la policía? No, no, no sé. Es que... Él le ha pedido que le peguen, ¿sabes? ¿Cómo que...? Es masoca. Sí, sí, le ha pedido, eh. Sí, sí. ¿Le va ese rollo? Un poco, creo, la verdad. Creo que van a llamar a la policía, eh. Así que creo que vas a tener que dar declaraciones. No lo sé bien. ¡Le andamos! ¡Que se la va a llevar! ¡Que se la va a llevar! ¿Eres qué? ¿A dónde? Madre mía. Pues sí que le anda mal. ¡Egüe! ¿Qué ha pasado? ¿Quién se quiere casar conmigo? Eh... ¿Ha robado la ambulancia? Sí. ¿Qué? Yo iba a casarme con Melinda, a Las Vegas. Y necesitábamos un vehículo. Pero... ¿Quién es Melinda? ¡Esta. Está borracha, gente. Algo... ¿La ambulancia que hace aquí? ¿La cogeron? ¿La cogeron? La cogeron. La cogeron. No me han estado para hablar, pero bueno. Yo he pensado en devolverla para allá de nuevo, pero claro. ¿Joselvis? ¡Vámonos con otra patrulla, hostia! Creo que vuestro amigo está en un problema, que lo sepáis. Intenta buscar el número de Ramón Cazanuecos, Pachi. Sí, aquí. Sí, sí, lo tengo, sí me lo ha dado. Pues llámale. Madre, te llamo el mosso. Madre mía, la que ha liado allí. Pero, Ewe, le conocíais desde hace mucho tiempo. Sí, yo lo conozco desde Bahía, desde una pila de tiempo. Pues decirle a la policía que no es porque vaya borracho, es porque le han dado un golpe, si es así. Ya, pero... Señor agente... La verdad que el señor agente le ha sudado un poco la post. Pues... detenido. Y se le ha perdido la memoria, yo qué sé, se ha quedado tontito. ¿A quién le han dado un golpe? ¿Qué ha pasado? Soy una oruga. ¡A ti, a ti! ¡Sanitario, sanitario! Soy la oruga cósmica. Tengo el poder ahora mismo. Te cago en el reino que es mi padre. Necesita... ¡Cállese, hombre! ¡Te cago a la puta! ¿Podría venir a comisaría después del cambio de turno, por favor? Sí, necesita que le vean. Sin problema. Vale, gracias. Tengo derecho a la mamada. José Luis, cuide ese, le quiero. Te llamaré, te llamaré, Pepe Ruiz, te llamaré. Madre mía. Está perdidísima ese que le hubo a su mujer. No le voy a llamar. Pero realmente, o sea, ¿siempre actúa de esta manera o es simplemente por el golpe? ¡Oh, peor! ¡Es la primera vez! ¿Peor? ¡Me voy a fumar un porro! Madre mía.